Música Para saber que yo tengo un sueño común con otro, primero tengo que conversar, tengo que saber lo que piensa ese otro Que cada actor pueda manifestar su interés, su expectativa y también las motivaciones Y no tenerle miedo a que somos diferentes, la región es diferente, hay que tomarlo así Lo que más me llamó la atención fue la urgencia que tienen los haiseninos por conservar y proteger el patrimonio que ellos tienen aquí Es decir, mira, nuestros recursos son también un patrimonio Somos personas que tenemos, no la esperanza, porque estamos haciendo algo, o sea, ya estamos trabajando en el futuro que queremos La misma gente a través de la plataforma pudo definir los temas de centralización, bienestar, educación En el área de la salud, en el área del medio ambiente, para que haya una mejor sintonía entre lo que la región quiere Y lo que finalmente las autoridades deciden Esto sirve para superar un poco la desconfianza también, que es una cosa pero ya tremenda en nuestro país Yo creo que todavía sigue siendo un desafío el diálogo Sin embargo, sí creo que hay voluntad e interés de poder hacerlo Hoy día ya vimos y conversamos compromisos que nos van a permitir seguir hacia adelante En nuevas mesas, en nuevas convocatorias, en nuevos diálogos Hemos podido lograr contactos que nunca nos imaginamos íbamos a tener Fue un grupo muy bonito, bastante diverso Francamente, yo creo que lo que vale es el amor por la región Que en esta tierra se quedó Que en esta tierra se quedó Que en esta tierra se quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!